¡Ándale! ¡Un éxito más! ¡Ándale! ¡Los brillantes! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Los brillantes! ¡Oye Tania! ¡Qué bonito bailas! Me vas con Fania y no me haces caso Me vas con Famoso y no me haces caso Me vas con Pantoche y no me haces caso Me vas con Condor y no me haces caso Yo solo quiero bailar contigo 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 ¡Ay Tania! ¡Déjame bailar solamente una vez contigo! ¡Ándale! ¡Motívate! 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 ¡ Andale, los brillantes, si señor, si señor Oye Tania, que bonito bailas Te vas con el Cumballa y no me haces caso Te vas con California y no me haces caso Te vas con el Twist y no me haces caso Te vas con el Ribus y menos me hablas Yo solo quiero bailar contigo 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 Yo solo quiero bailar contigo